Se lo pongo así de sincero, no tengo la educación como para poder discutir contigo Pedro, pero desde mi mirada como periodista, ¿por qué crees tú que tu teoría genera tanto rechazo en la plana científica, en algunos especialistas, en algunos estudiosos de la materia? ¿Por qué es inusual que ellos sean tan enfáticos o tan determinantes al decir no, esto no existe, no, esto no es posible, no, esto es un chanta, no, esto es un mentiroso? Uno no está acostumbrado a ver eso. ¿Por qué crees que genera esa reacción? Porque la gente que es dogmática, cuando se les cae su dogma o su religión, rápidamente reacciona en forma violenta. Ya no atacan el concepto, atacan la persona. Y eso es una muy buena señal. Cuando están atacando a la persona, es que ya no tienen un fundamento técnico que te puedan decir esto es por este motivo. O sea, hace unos días atrás yo tuve una entrevista con gente de Venezuela donde estábamos explicando a geofísicos exactamente cómo actuaba todo esto y descubrimos un concepto que se llama las ondas 4D, que es una onda gravitatoria. Yo llamo por teléfono a Sergio Barriento, al Instituto de Sismología de la Universidad de Chile para tratar de decirle, mira, esto es lo que existe, esto es lo que es. 60 años del mundo sismológico se van a caer de golpe y porrazo, estimado amigo. Y no por qué lo voy a decir yo, sino que seguramente van a haber instituciones afuera de Chile que van a confirmar esto, indicando que finalmente toda la sismicidad de la Tierra no era producida, como ellos siempre dijeron, por este roce de las famosas placas tectónicas, sino que era por otro fenómeno que estaba ligado al espacio, en este caso a la física de nuestro propio planeta, el del Sol. Y descubrir eso, me imagino que para alguien que tiene un ego tremendo, tremendo, que le echen abajo toda su vitrina... ¿Le respondió Sergio? Sí, quedó de llamarme de nuevo para juntarnos, nunca nos juntamos. Siempre le estoy extendiendo la invitación de que venga a hablar conmigo, o yo voy donde él quiera. Pero ya a esta altura de la vida creo que las cosas se van a resolver de una forma totalmente distinta, porque los científicos no alineados en estos momentos están investigando todo este asunto, y se han dado cuenta que efectivamente las cosas no había que mirarlas en 3D, había que mirarlas en 4D. Y cuando tú ya las ves en 4 dimensiones, te das cuenta que una pieza que estaba faltando en todo el rompecabezas, le colocas este punto y ¡pah!, la figura aparece de golpe y borrazo. ¿Por qué era tan importante mantenerlo de esta forma? Porque la actividad sísmica en sí involucraba el descubrimiento de una energía muy particular. Y eso, y eso es un tremendo jaque. Me imagino que el señor Nicolás Terla, que cuando él se dio cuenta de esta situación, dijo, ¿cómo podemos obtener esta energía infinita en punto finito? ¿Cómo lo podemos traer? Es un tremendo negocio. En aquel entonces las empresas eléctricas norteamericanas estaban en auge haciendo postraciones. O sea, lo que tú dices es que cuando tú le agregas esta cuarta dimensión y metes el espacio, las ondas, el sol y todo, se resuelve todo. Y ahí tú empiezas a entender por qué tiembla, por qué terremoto, y ahí empiezas a entender por qué pueden haber máquinas que producen los terremotos. Claro, imagínate que Estados Unidos con un conocimiento de esta naturaleza, y que no es de la noche a la mañana, por lo menos deben tener unos 40 años de avance estudiando este asunto. Y la gran ventaja es que nadie, no había ningún centro académico en el mundo que se haya fijado en esta figura. No sé por qué no había interés en investigarlo o había otra cosa atrás. Eso yo se lo dejo a otro tipo de personas que van a investigar. Pero ¿qué es lo que es importante de esto? Que Estados Unidos se dio cuenta que esta ventaja, y la utilizó como siempre lo han hecho, con un arma. La energía del átomo, cuando la descubrieron, no la usaron para hacer una central nuclear. O sea, derechamente va a plantarles dos bombas atómicas a Nagasaki y Hiroshima. O sea, esa fue la forma que nosotros descubrimos la energía nuclear, con dos bombas. ¿Cómo descubrimos nosotros la energía escalar? Con los terremotos inducidos. ¿Qué es lo que es la energía escalar, Pedro? ¿Nos puede explicar? Claro, se los voy a tratar de graficar. Porque tú hablas de esta energía escalar, que es finalmente la matriz, la madre de todo esto, ¿no? Sí, claro. Resulta que hay una figura que es esta, que siempre ha estado en distintas partes y no se le ha dado ninguna explicación, que es un espiral, es un spin. Pero resulta que todo cuerpo que tiene masa en el espacio y está en rotación, y tiene un momento angular, genera un spin. Pero si lo viéramos, digamos, somos seres de cuatro dimensiones, para poder verlo así, seríamos seres de cuatro dimensiones, veríamos una fluctuación en el espacio-tiempo de estas características. Si ponemos a un planeta llamado Tierra en un punto de su... donde choca finalmente, y que finalmente este planeta Tierra tiene tu propio spin, cuando se acoplan, tenemos un sismo. Y tanto aún así, Julio César, que yo siempre miraba... Cuando se acopla la energía del propio planeta... Claro, con la otra que está en el espacio, cuando chocan esas energías... Se produce un sismo en nuestro planeta, porque es un tema de, básicamente, el más chico sigue al más grande. ¿Ok? Ahora, ¿dónde lo comprobamos? En el Sol. El Sol tiene un tremendo spin. ¿Ok? Y esta marea gravitacional interactúa directamente con la Tierra, con los otros demás planetas, completo. Pero ahí venía la gran pregunta. Si interactúa el Sol con nuestro Júpiter, también podría ser lo mismo. Y descubrimos un factor, un patrón. Y ese patrón, por ejemplo, que las ondas que nos llegan al Sol, tienen un patrón de 12 horas menos 6 minutos. Que es más o menos un arco radial. Luego tenemos Júpiter. Júpiter tenemos algo de 0,9, yo no me lo sé de memoria, pero 37 minutos. Que nos llevan también, si está por aquí Júpiter, también mueve su spin y llega a la Tierra y genera un sismo. La energía longitudinal, finalmente, ¿qué involucrará a Julio César? La existencia de una cuarta dimensión física. Donde finalmente esta energía que está ahí presente, nosotros no habíamos descubierto cómo utilizarla. Así que yo ya no miro a Hart como un elemento muy malo, sino que lo único bueno es que nos permitió abrir los ojos de la existencia, que había energía renovable infinita. Y esto va a ser una revolución porque finalmente todas las horas de odio que se han ganado todo este asunto, va a tener una retribución para nuestro programa. ¿Cuál es el punto de esta situación? Hay un programa de NASA que se llama Lisa. No, ¿dónde está Lisa? Lisa. Y Lisa son tres satélites puestos en una forma triangular a 5 millones de kilómetros uno del otro y que están en una órbita geoestacionaria en torno a la Tierra. La finalidad de Lisa, o de este sistema, es medir estas variables en las modificaciones del espacio-tiempo. O sea, ¿se está trabajando ese nivel? Sí, el año pasado pusieron estos satélites en órbita, pero no era tan necesario gastarse un millón, o sea, muchas lucas en eso, sino que pensemos cómo es Chile. Chile es bien largo y está casi, su centro geográfico está casi en un puro meridiano. Por lo tanto, si tú pones sensor en una parte o en otra parte, o derechamente hablando, tú te vas a la página de sismología de la Universidad de Chile y empiezas a observar los sismos, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, uno ocurrió a la 0,1 XX, te pongo un valor X. Y busquemos el patrón del Sol y lo vas a encontrar, pero con una diferencia meridiana de más o menos, o sea, en kilómetros de más o menos 996 kilómetros entre el uno y el otro. Pero aquí viene la gracia. No solamente tenemos un spin, sino que son dos, uno ascendente y otro descendente. Por lo tanto, había una sopa de letras, pero haciendo un modelo matemático sí se podía llegar a esto. Finalmente, ¿qué es lo que es el spin, Julio César? Muéstralo, por favor. Eso que están viendo ahí es, no sé si se puede acercar. Sí, aquí estamos. Es la representación real de una onda longitudinal como se desplaza sobre la Tierra. Es una onda de cuatro dimensiones. En cuatro dimensiones sería una línea recta, pero en nuestras tres dimensiones sería una espiral. Así se ve. ¿Ok? Y esto ojalá la gente que estudia geofísica me pueda redatir si esto es así o no, porque aquí hay una palabra mágica que solamente un instituto o una universidad en el mundo la maneja. Se llama modelo loxodromo. Eso es un loxodromo. Y eso explicaba exactamente todo lo que estaba pasando tectónicamente en la Tierra. Que finalmente los sismos que son periódicamente se producen por ondas que viajan en el espacio y finalmente tienen una relación directa también con nuestro campo. Perdón, Pedro, siéntese un segundo, porque quiero que me vaya explicando ahora en cosas concretas. ¿Es decir, usted descarta que los sismos sean el choque de las placas? Totalmente. O sea, las placas chocan por algo. ¿O no chocan nunca? No, 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 si chocan. El roce no produce los terremotos. No lo hace el terremoto. Lo que pasa es que si tú empiezas a ver el cinturón de fuego del Asia Pacífico, tiene una determinada forma. Y esa determinada forma es producto constante de esta marea solar que finalmente aró toda la corteza y la dejó marcada. Por eso nosotros tenemos un cinturón de fuego. Pero hace unos cuantos miles de años atrás, ese cinturón de fuego no estaba en esa posición, estaba en otra. Y si tú mueves el eje de la Tierra a unos cuantos grados, te vas a dar cuenta que existió otro cinturón de fuego, pero que no era el que tenemos actualmente. Entonces, ¿de qué se trató todo esto, Julio? O sea, tuvimos que hacer un trabajo de investigación, pero al hueso. Encontramos una cosa aquí y salía esta otra por acá. Encontramos otra aquí y otra por acá. Pero ya gracias a los... ¿Y por qué se producen los terremotos por entonces? Por la interrelación, justamente. Interrelación de la onda. Claro, de hecho... ¿Que mueven las placas igual? No, no, no. Cuando tú una onda de cuatro dimensiones se acopla con otra, genera finalmente un movimiento sísmico, pero es porque se liberaba una tremenda cantidad de energía. No es porque se rompió la corteza, porque siempre... Yo también lo compraba. Se rompió la corteza a 1.400 kilómetros que hubo una... No, fue una ondulación que se generó físicamente. No es que se rompe para los conceptos, no. Es una ondulación que se generó. Y según la energía que tenía, era el diámetro de esa onda, finalmente. Así de simple. Finalmente, los terremotos es como música estelar. O sea, en el fondo, cuando el sol tenía relaciones, por eso había que pillarla, había tormentas solares, afectaba la marea gravitacional del sol. O sea, nosotros podemos después, si nosotros logramos manejar esto, todo este sistema, y podemos tenerlo bien en las manos, digamos, ¿cómo poder predecir un terremotos? Pero por supuesto. Si de hecho el sensor que tú tienes que desarrollar no es un sensor lineal, es un sensor en formato de spin. Es una antena que finalmente es capaz de percibir cuando estas ondas están llegando, se están desplazando en la corteza, porque nos están atravesando en estos momentos, por si no lo saben. En estos momentos estamos siendo bombardeados por este tipo de ondas. Solo que nosotros como no la sentimos, ¿no? Pero estamos siendo bombardeados a propósito. No, 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 esto es natural. Natural. Ahora, ¿cuál es la gracia que tiene Hart? Hart encontró cómo acoplarlas. Cómo hacerlas chocar. Exacto. Y ahí puede producir cuando ellos quieren un... Es lo que los músicos conocen como un acople. Cuando un micrófono se acerca al parlante, finalmente se hace el acople. Ellos descubrieron cómo hacer este acople de cuatro dimensiones. Eso mismo. Acá lo saben perfectamente todos. Entonces, imagínate, Julio César, cuando exista un niño, no sé, por 20 años más y se explique en enseñanza básica, que por 60 años nosotros estuvimos repitiendo como loro que los sismos eran producidos por el erroso de las placas tectónicas. ¿Y tú confirmas que Hart todavía nos puede ir a aviar y todavía nos puede... Claro, porque el punto del siguiente es, Julio César. No solamente descubrimos... No me digas para el punto, por favor. Vamos a ir a un corte directo. Este Síganme los Buenos, está Pedro Gaete con nosotros. ¡Gracias!